Con Osvaldo Jaldo, como lo hacemos siempre, viendo el avance, viendo el progreso, acá en Sevil Redondo, un centro de monitoreo, veíamos la inauguración de una nueva comisaría. Todo esto tiene que ver con las políticas públicas que se vienen impulsando en la provincia y que Osvaldo Jaldo en todo este tiempo ha mantenido, pero fundamentalmente ha profundizado y reforzado. Todas las políticas públicas en la provincia de Tucumán y eso hay que destacarlo y hay que decirlo. Y ahora, como él muy bien lo decía, ya con el equipo completo nuestro, todos trabajando en el territorio con toda nuestra gente y reforzando todas estas iniciativas. Muy importante lo que está haciendo la comuna, la comuna en sí de Villa Carmela, y proporcionando todo este sistema al centro de monitoreo integral que nosotros tenemos en el 911, donde se va a monitorear en las entradas y de salidas de esta importante localidad, es para evitar todo tipo de inconvenientes, todo tipo de robos. En conjunto vamos a trabajar el destacamento, en conjunto el centro de monitoreo, la comisaría para empezar a actuar en temas de seguridad. La comisaría se encuentra ubicada en el barrio San José de Calazán, esta cuenta con siete dependencias de servicio, va a tener un punto de atención al vecino de parte de la comuna también ahí. Inaugurar una comisaría, que es Sevilla y Redondo, Villa Carmela no tenía, un centro de monitoreo donde se han agregado cámaras de seguridad. En muy poco tiempo va a estar conectado también con el 911, o sea que va a formar parte del circuito integral que tenemos en la provincia de Tucumán. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo con el doctor Juan Manzur, con todo nuestro equipo, porque nosotros a través del tiempo también hemos formado un equipo de trabajo, un equipo nacional, un equipo provincial, y así hemos podido llegar a los lugares que llegamos y con las soluciones que lo hacemos.